Santiago González Díaz, quien es politólogo, licenciado y director de la carrera de Ciencias Políticas de la UNSA porque queremos hablar un poco de política justamente y entender qué es lo que pasa con la libertad de avanza a nivel nacional. Muy buenos días Santiago, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Bien, hablemos de este partido que tiene poquita historia y ya hemos visto internas grandes, sobre todo en los representantes que están en las cámaras. Claro, vos justamente estás planteando poca historia y en consecuencia también eso ha llevado a que durante el proceso de elección presidencial tenga que hacer alianzas con partidos locales, partidos provinciales y en ese sentido también trae como consecuencia justamente quizás esta desorganicidad que existe, no hay esa disciplina partidaria podríamos decir y en consecuencia llega un grupo de personas, a diputados, a senadores e incluso integrando el mismo gobierno que provienen de distintas fuerzas políticas. Pueden entonces pensar distinto y en consecuencia obviamente está esa permanente puja de poder, de posiciones, de ideas y que lo estamos viendo reflejado y eso impacta obviamente también en la posibilidad de gobernabilidad muchas veces, como lo hemos visto en el caso del Congreso, en donde no existe esa capacidad del bloque de la libertad de avanza a pesar de ser minoritario, de poder crear ciertos consensos. Lo ha mostrado justamente la posición del expresidente Macri de quitarle el apoyo en un momento y sacarle la actualización de las jubilaciones que obviamente era un golpe directo hacia la estabilidad económica que busca el gobierno de Milley. Claro, y en ese marco y de estas alianzas con partidos provinciales que por ejemplo acá en Tucumán lo vimos reflejado con Fuerza Republicana claramente y también que muchos de estos funcionarios fueron quizás, llegaron al cargo justamente por la anexión de Javier Milley porque incluso en elecciones locales no tuvieron la repercusión de manera individual. ¿Eso afecta hoy a la figura en sí del presidente? ¿El hecho de todos estos micro problemas que surgen con estas figuras locales y quizás hasta desconocidos para el común de la gente? En algún punto puede generar duda pero no creo que impacte directamente sobre la imagen de él que lo hemos visto claramente en las encuestas. O sea, si bien está cayendo un poco la imagen sigue siendo bastante alta a pesar del ajuste, a pesar de lo complicado de la situación, pero a pesar de eso se mantiene estable. Quizás sí repercute en esto que yo te decía de la gobernabilidad, encontrar acuerdos y que uno puede llegar a ver desde el punto de vista mediático quizás un cierto desorden en el gobierno. Acostumbrado a cierto verticalismo, a una organicidad en los partidos políticos que siempre tienen sus internas pero sin embargo reflejan eso, en este caso no se produce. Y yo creo que tampoco impacta ya que, como bien dijiste, en el caso de Fuerza Republicana tuvo una performance electoral de candidato a gobernador bastante pobre pero sin embargo llegaron a tener muy buena elección en el caso de diputados, exactamente, en las nacionales. Lo mismo pasó con las otras fuerzas políticas con las que hizo alianzas a nivel local, sin embargo él traccionó y llevó precisamente a esta gente al Congreso. Claro, el caso de Martín Menem quizás fue uno de los más significativos porque se habló en las redes que fue muy pobre su elección pero luego llegó a estar como presidente del Estado. Exactamente, y no solamente él, si vos te pones a ver todos los resultados a nivel nacional eran bastante paupérrimos y uno podía llegar a creer que los resultados de Javier Milen no llegaban al 15% que era lo que reflejaban muchos analistas y en ese sentido no pasó. Es la figura de él precisamente canalizando la voluntad de la gente, el descontento de la gente. Y obviamente el acompañamiento que después tuvo de otras fuerzas políticas en el Balotage. ¿Y cómo se entiende que esta postura y esta forma personalista de hacer política aún hoy, ya luego de varios meses en el gobierno y con la situación, sobre todo la economía que es el reflejo diario que uno tiene, siga teniendo niveles altos de apoyo? Creo que la Argentina está acostumbrada al personalismo. Lo hemos visto con Cristina Fernández, lo vimos con Mauricio Macri, con Alberto Fernández en algún momento también, la figura y a nivel local también lo vemos, el gobernador, y eso lo dicen prácticamente todos dirigentes, el gobernador es el que conduce y el resto acompaña. Entonces, en ese sentido, creo que por ese motivo no está tampoco diluyéndose la imagen y además porque lo que vemos también que había en contra de Javier Milei genera descontento por parte de la gente. Cuando vemos la situación de Alberto Fernández o ciertas causas también que puede tener Mauricio Macri, etc., vamos a Cristina Fernández y vamos para atrás, existe un cansancio de la sociedad. Hay que ver hasta cuándo ese cansancio sigue existiendo como apoyo hacia Javier Milei. Claro. Y otro de los puntos quizás de batalla que tiene, o al menos es lo que se dice, es quizás la figura de la vicepresidente de Victoria Villarroel y está interna justamente en el Ejecutivo. Claro, ella tiene su propia personalidad, viene de otro sector, podríamos decir, hay una combinación, una alianza entre sectores que llamémosle liberales, que serían la figura de Javier Milei, y otros que son más nacionalistas. Si vamos a una cuestión ya filosófica, vamos a ver que cada uno tiene una visión política distinta, pero sin embargo ahí existe un cierto complemento. Ella también como figura política tiene esa capacidad mucho mayor, en comparación con Menem, por ejemplo, de crear acuerdos, de generar cierto consenso en Senado. Y obviamente lo condiciona en algún sentido, lo hemos visto cuando desempata las votaciones, que podría haberlo tranquilamente puesto en una situación mucho más embarazosa y mucho más complicada, no aceptando o votando en contra. Claro. Y además, por ejemplo, en declaraciones hace poco, incluso el presidente dijo que ella tiene su agenda propia y él no lo ve mal. ¿Eso puede ser así, que el presidente no lo vea mal? A ver, yo creo que el no verlo mal también es aceptar en algún punto esa agenda propia que tiene la vicepresidenta y que uno la conoce también. Si vos, siendo el jefe de Estado, en algún punto no bajas cierta línea para que pueda existir una armonía en el discurso, obviamente que lo estás terminando de tratar de capitalizar o lo estás incorporando a tu mismo discurso. Entonces, en ese sentido, hay una aceptación también. Claro. Y ya por último, la relación de la provincia con el gobierno nacional, ¿cómo la ves? Bueno, claramente es muy fluida. Hay una necesidad de la provincia también de esa cercanía que existe con el gobierno nacional por una cuestión principalmente de recursos económicos y entiendo en ese aspecto que ante un contexto complicado como lo estamos viendo, que incluso repercute también en la educación, la salud, en el transporte hoy en día, no te quedan demasiadas alternativas. Sí pueden existir ciertos matices, ciertas diferencias de opinión, del grado de alineamiento que existe, pero tenés que llevarte bien, no te queda otra. Muchísimas gracias. Seguimos con Carla.